Hola amigos, hoy día estamos en un nuevo video. Este video se trata de que voy a hacer recomendaciones de canales. Vamos a entrar a YouTube. Miren la mensa tele que tengo. Y aquí podemos grabar, o sea, voy a recomendar canales. Ok, el primer canal es Amy. Amy, espérame. Amy, espérame, voy a cortar. Bueno, si nada más aparece así. Bueno, pero falta todavía. Es que como no me salen los puntos, entonces no... ¡Cierra la puerta! Ya, allá está el punto. Punto. Vamos a la letra. M. Espérame. Y bueno, si les aparecen estas cosas, bueno, tienen otra opción de buscarla como Amy, Amy, mi primer día de ballet. Algo de ballet. Voy a ballet. Algo así, no entiendo. Es que... No entiendo. Voy. Me voy a tardar un poquito, pero... Ya saben cómo se llama el canal. Bueno, ya la encontré. Es esta. Voy a bailar ballet. Así se llama el canal. Amy, Amy. Y ahí está ella. Vamos a pincharla. Lo estoy buscando en la pantalla. Les voy a avisar cuando aparezco. Bueno chicos, no se nota mucho la cámara, o sea no se nota mucho mi cara, vamos a poner, bueno ya que puse todos, o sea no todos pero no puedo poner los demás porque los demás nombres de los que voy a recomendar son disparates y no puedo ponerlos. No puedo ponerlo porque está prohibido, así que vamos a hablar, ok, en el próximo video que voy a hacer va a ser de todas las cosas que hemos hecho, de que iba a ser un video de todas las cosas que hemos hecho, ok, y suscríbanse a mi canal, o no se van a perder de las. Las cosas que vamos a hacer, ok, que no se pueden perder la última, la segunda temporada de Soy Luna y que vamos a interpretar por mis compañeros y todos ellos. El próximo lunes.